En exclusiva nos colamos en la casa de Vicente Fernández Jr. para ser testigos de cómo Mariana González prepara su maleta para entrar a la casa de los famosos. Y vaya sorpresa que nos llevamos al ver que todo llevará previa autorización de su maridito. ¿Qué te parece este? Uy, ese sí va, ese luego, luego. ¿Está como transparente? ¿No hay problema? No, no, pero ese es de los de la botica. Claro, de esto que hace muchísimo frío, yo creo que entre más lleve cosas... Tienes que ir bien abrigada, yo creo que va a hacer falta otra chamarra. Cuando llegamos a las pijamas, descubrimos que Mariana tiene muy consentido a su esposo, pero lamentablemente los integrantes de la casa y el público no la podrán ver como duerme todos los días. De este estilo, que son como de cedita, que se ven como más de vestir, porque pues sí uso con los que duermo contigo. ¡Uf! El rating. Pues no se trata que ganes. Y ya que espera tener mucho tiempo lejos del hogar a su amada Mariana, Vicente Jr. nos reveló que le mandará para que no lo olvide y sea su amuleto de la buena suerte. Mis calzones. Tienen que ser calientitos y saliendo de la fábrica. ¿No? Claro. ¿Algo que le gustaría darle para que ella se llevara? ¿Ha pensado en algo? No se puede decir en cama. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Como la plática iba subiendo de tono, cheque nada más lo que extrañara Mariana todas las noches al dormir en la casa de los famosos. Siempre dormimos pegaditos, yo lo abrazo con la pierna, eso digo, ¡ay, Dios mío, que no me toque nadie, que me toque la cama sola! Creo que va a ser una prueba muy buena, va a ser una prueba para demostrar muchas cosas y pues nuestro amor está súper firme, los voy a extrañar mucho. Y amigos, acuérdense, apoyar Team Mariana. Gracias por ver el video.